La prensa mundial dejó picante análisis sobre la obtención del título de universitario y triunfo ante los chancas. Polémico debate. Así iniciamos con un video más de Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades del día de hoy. Arrancamos. En una rebeldía frenética jugando con uno menos, Alex Valera y Edison Flores aparecieron en el Estadio Monumental para poner el 4-0 de universitario sobre los chancas. Los cremas están llevándose el torneo apertura, con Sporting Crystal ganando por 1-0 a Comerciantes Unidos en Cajabamba, Universitario de Deportes está obligado a golear por 4-0 a los chancas si quiere ganar el torneo apertura 2024. En ese sentido, con el reloj apretando y la hinchada ansiosa en las tribunas del Estadio Monumental, Alex Valera y Edison Flores levantaron la mano para decretar el 4-0 parcial y ponerle la cuota de suspenso a esta defunción que tiene a todos prendidos con la Liga 1. El 3-0 llegó a 56 de la etapa complementaria, justo cuando minutos la U se había quedado con uno menos por la expulsión de Matías Di Benedetto. Agregándole una alta cuota de rebeldía frente al contexto adverso, los cremas adelantaron sus líneas y metieron a los andahuailinos en campo propio, algo que propició el contexto para el centro perfecto de Horacio Calcaterra. En el área, de 9, Alex Valera conectó un cabezazo para firmar el tercero de los merengues. Dicho tanto apuró las acciones en Cajabamba, donde Sporting Crystal sabía que universitario necesitaba un tanto más para proclamarse ganador del torneo apertura. Con esa premura, Edison Flores concretó su doblete con un remate desde larga distancia a los 68. Daniel Ferreira, que no esperaba esa decisión, falló al calcular mal su reacción y permitió que el disparo de Lorejas se cuele en su portería. Con este 4-0 en el Monu, la U se estaría llevando el primer certamen de la temporada. ¿Qué se le viene a Universitario? El próximo partido de Universitario de Deportes será ante LDU de Quito en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, por la sexta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2024. El encuentro está pactado para jugarse el martes 28 de mayo desde las 5.00 de la tarde, horario en Perú y Ecuador. Para jugar en la Suda, el equipo dirigido por Fabián Bustos necesita empatar o ganar en suelo ecuatoriano, esto debido a que tiene 5 puntos y se ubica en el tercer lugar, mientras que Liga tiene 4 puntos y está en la última casilla. Si el elenco de Ecuador consigue la victoria, entonces los merengues quedarán fuera de toda competencia internacional y solo les quedará enfocarse en el plano local. Por supuesto, el gran objetivo de la temporada es ser campeón nacional a final de año. Cabe mencionar que, una vez que finalizado el apertura, la Liga 1 2024 tendrá una para de un mes y medio. En este tiempo se jugará la Copa América de Estados Unidos. Cuando termine la competencia internacional, regresa el fútbol peruano con el clausura. La segunda etapa del campeonato iniciará en la segunda semana de julio. Todavía no se conoce la fecha exacta, debido a que la Federación Peruana de Fútbol, FPF, aún no publica el cronograma. ¿Por qué Cristal hoy no cumple la tarea? La respuesta está mucho en lo que pasó en el Monumental, ¿no? Y en la semana lo hablamos. ¿Era posible que la Hugo lea chancas? Por supuesto, era muy posible. Y lo hizo, ¿no? Entonces Cristal se le escapa de las manos por lo que hace su rival. No fue lo que dejó de hacer. Pero no sé qué tanto por lo que hace su rival, o sea, porque si era probable que Universitario le metiera cuatro en los chancas mínimamente, a ver, tenías tú la obligación de meter por lo menos un par. Es que es más difícil hacer, claro, yo creo que es más probable o es más factible que la U no te hagas cuatro a tú hacerle dos de visita en altura y con todo eso. ¿Me entiendes? En la altura se le ha compicado a Universitario, se le ha compicado. Claro, Comerciante solo había perdido un partido en todo el año. No se compicó tanto por ahí esa Melgar, pero después a todos los que... Pero Cristal ya había ganado en esa cancha, en TUTC. Sí, ganó, 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 por supuesto. A Melgar no le ha ido mal. Cristal ganó hoy. Pero sí, pero hoy Cristal ganó. El resultado universitario es la que camina... La cuestión es que, a ver, Cristal no ha debido llegar con la diferencia de goles tan cercana después de la gran ventaja que había sacado. Es que aún le gana el título en ese partido donde lo golea. Ahí, claro, porque ahí reducen seis la diferencia. El crimen de Cristal no está en haber perdido el título en sí, que obviamente, o sea, es el hecho de la forma como lo terminas perdiendo. Si ya se te había ido el torneo internacional, estabas obligado a salvar el año. Totalmente, pero más allá de eso, sácate todas esas circunstancias. Imagínate una situación muy pareja, en donde los dos estén jugando un solo frente. ¿Ok? Esto, Cristal tenía tal diferencia de goles. Sí, claro. Eso debió ser un punto más. Era imposible que alguien superara la diferencia de goles de Sporting Cristal. La terminó superando la U. Mira, o sea, es eso. O sea, lo terminó superando la U. Necesita, no sé si lo puede hacer o no, creo que la U tiene un cupo. Creo que no. ¿No? No, pues a ver, Portocarrero, Ritos, Di Benedetto, Riveros, Corregaray. Y Ureña, Ureña, Ureña. Están los seis, sí. Ok, Ureña, están los seis. Pero, entonces, replanteo la pregunta. ¿Con este mismo plantel, la alcanza para el clausura? Sí. Olvidémonos de que si va a jugar play-offs de Sobrino o no. Sí, porque así juega o no juega torneo internacional, ya no tiene el ritmo de la primera parte del año. Ajá, buen punto. La primera parte del año son por lo menos seis partidos internacionales, que es fase de grupos, ¿no? Cada semana, básicamente. Si es que avanza la U, a los play-offs de Copa Sudamericana, son dos partidos, que luego podría ser dos más, pero va yendo de dos en dos. Es distinto, ¿me entiendes? Son menos partidos. Entonces, puedes meter la fula al torneo de clausura, sin necesitarlo, digo. Incluso para el que la clausura puede agarrar mucho más ritmo Christopher, puede agarrar mucho más ritmo Cancha, lo de Olivares. O sea, en realidad, viene para salir tranquilo. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? El Centenario Universitario de Deportes ha conseguido, entre comillas, entre comillas, el 50% del objetivo en este año. Porque este es el año del centenario. Sí, claro. ¿Ok? Y creo que el centenario para la U se define más en el segundo semestre que en este primer semestre. No, pero estás haciendo, estás cumpliendo el cheque con la tarjeta. No, estás cumpliendo el cheque, sí, definitivamente. O sea, se puede dar el lujo de no ganar el clausura. Claro. Se puede dar el lujo. Para pelear a final. Claro, quedando entre el primer y segundo. Quedando primero, segundo en el acumulado, ya estás en la final, directamente. Y para el clausura, te viene un Melgar que está embalado. Uf. Melgar está embaladísimo. Lo de Melgar. Y Jefferson Cáceres. Melgar está embaladísimo. Cristal va a querer lavarse la cara. Alianza va a querer lavarse la cara. Y la U va a querer cerrar el clausura y ni siquiera dar chance de playoff. Alianza, Alianza se va a querer reforzar. Se va a querer reforzar. Va a venir un... Cristal se va a reforzar. ...internacional por Yotun, que a Cristal, de hecho, le queda el cupo. Sí. Todos van a reforzar. Yo creo que la U podría traer algún... Ahorita, si te pones a pensar, un puesto que necesite... Un puesto que necesite la U. Un reemplazante de Valera. Pero nacional. Bueno, nacional lo debe, pero... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un tipo de... Es lo que acaecemos en el fútbol peruano. Sí, de nueves. Contrar. Entonces... Más bien, yo te digo lo de Portocarrero, ¿no? Que hace la modificación ahora muy temprano por Cabanillas. Claro, pero ya no puedes modificar extranjero, cupo. No, no, no lo sé. Ahora, yo lo traigo a Urruti. Pero... A Urruti, que ya es peruano, yo lo regreso. Que nunca... Yo nunca lo hubiera sacado. Coincido, yo nunca lo hubiera sacado. Que realmente quieren hinchada. No a los que se quieren aprovechar de universitarios, sino a los que quieren realmente a universitarios. Hoy apareció una clave en la garra crema que tanto se... La garra siempre está ahí. La verdad que no me esperé unas declaraciones de este tipo después de... Momentos alegres, ¿no? Un momento que deberían de estar disfrutando. O sea, confrontativo. ¿Son de qué? O sea, un poco agresivo. No, pero es que una cosa es tu estilo y otra cosa son cosas innecesarias. Totalmente. O sea, aquí me... Aprovecha para el cherry. Debería, no, de aprovechar el buen momento por el que pasa la U. Y no hay necesidad... A mí no me sorprende. Y no hay necesidad de ser agresivos en la forma, ¿no? No me sorprende, pero hasta tonto me parece. No, no, a mí sí me desconcertó. A mí me desconcertó. No me esperaba para nada. El mejor consejo que te podemos dar acá, Ian, o sea, con las felicitaciones del caso y por supuesto y todo lo demás, es el hecho de aprovecha para el cherry. Claro. Aprovecha para el cherry. Es que ni siquiera es necesario el cherry. Estamos felicitando, estamos viendo las estadísticas, estamos diciendo el buen trabajo. Hay que decir también que Dorre Garay nos sigue pareciendo una mala contratación, pero es momento de que lo disfruten, sin duda. No me esperé para nada. Aproveche, que aproveche el cherry. Y bueno, mis cracks futboleros, así despedimos una nueva edición aquí en Gol Viral. Comenta si crees que fue justo el título ganado por Universitario. Nos vemos pronto con más información. Bueno, ahora Voilà. Vamos. Vamos.